Gloria al nombre del Señor. ¿Qué debo tener antes de yo avanzar hacia la excelencia? Tres cosas debo tener antes de avanzar hacia la excelencia y después de ya tres terminaremos con dos tópicos más y ahí termina nuestra exposición de esta tarde. Denle un aplauso a Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Dios es fiel. Dios es fiel. ¡Aleluya! ¡Aleluya! A su nombre. ¡Aleluya! ¿Qué debo tener antes de yo avanzar a un liderazgo, a una vida con excelencia de parte de Dios o en Dios? Lo primero es una familia excelente. Dígala que está a su lado. Yo necesito una familia excelente para ser un líder excelente. Si no hay familia excelente, no hay liderazgo excelente. Si no hay familia bien marchando correctamente, no hay liderazgo bien a su nombre. Por ende, para yo avanzar hacia un liderazgo, una vida en Dios excelente, lo primero que tengo que hacer es ver si mi familia es excelente. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, antes de escoger a un líder, antes de escoger a un obispo, a un diácono, primero mírale su casa, su familia, ya su casa, vamos al nombre del Señor. Si su casa está bien, entonces selecciónale, porque será un líder con excelencia. Pero, si su casa está mal, lamentablemente no lo tome en cuenta. Si su casa no anda bien, no lo tome en cuenta. ¿Por qué? Mire, aquí viene el problema de la excelencia. Buscar y avanzar hacia la excelencia no es malo. Ahora, si tu familia no forma parte de tu excelencia, párate ahí mismo. Párate. ¿Por qué? Porque el norte tiene que ser mi familia y después la excelencia en el liderazgo. Ya habito gente que de pronto presentan sus buenos títulos, presentan su alcance, su logro, su altura, y tú le preguntarás, ¿y dónde está tu familia? ¿Dónde está? No tiene hijos, no tiene esposo, no tiene nadie. ¿Dónde está la familia? Dice la palabra del Señor. Hebreos 11.7 Hablando de Noé como un líder excelente. Dice la palabra de Dios que cuando Noé recibió el mandato de Dios de hacer el alca, él se dispuso en su corazón construir esa alca. Y el escritor de los hebreos dice, y la construyó. Pero el alca que él construyó, la hizo o la preparó para que su casa se salvase. Gloria al nombre del Señor. Había un plan con el alca. Pero el plan de él, más que quizás, que otros entraran al alca, era que su familia primero entrara a esa alca. La usa el nombre de Jesús para siempre. Porque qué pena para Noé. Ver que sí, construyó el alca. Se convirtió en un gran líder, un gran predicador, pero la familia se le perdió. Aleluya. Alcanzó altura. Anduvo países como mucho andan. Y yo creo que el error más grande es andarlo sin la familia. O sea, el nombre de Jesús para siempre. Por eso mi esposa dijo, si no nos dan la visa a los dos, pues que no nos la ven. Pero aquí o la familia o no hay excelencia. Alabado sea Dios. O la familia como ministerio, o no hay predicador, ni maestro, ni nadie que haga nada. O sea, el nombre de Jesús para siempre. Porque primero la excelencia se necesita adentro, en la casa se necesita. Al que primero Noé le predicó no fue al vecino de al lado. Fue a su esposa y a sus hijos. Le dijo lo que iba a pasar. Y le dijo, voy a ser un alca. Pensando primero en usted y su salvación. Y después pensando en los muchos otros que le vamos a hacer la invitación para que entren. Pero ¿dónde está mi familia? ¿Y en el alca o fuera de ella? Vamos a ver. Mi liderazgo está creciendo. Sí, qué bueno. Pero ¿dónde se quedó mi familia en él? Gloria al nombre de Jesús. ¿Saben? Yo encontré una joven conocida recientemente y me aboldó. Y casi llora la hermana. Diciéndome, hay un problema en mi casa. ¿Cuál es el problema? Que ahora mi esposo lo pusieron a pastorear. ¿Y qué usted cree? Él es un excelente pastor. Pero un pésimo padre. Y un morrendo. La vida habla de ofrenda, ¿verdad? Y un morrendo esposo. Me dijo, trate de armar una enseñanza familiar sobre la familia del pastor porque yo tengo fecha de irme de mi casa. Pero claro, el líder está lleno de gracia. El líder lo que está haciendo, pero está haciendo bien y quiere avanzar hacia más excelencia. Quizás quiere ser el próximo líder de la federación en la que está o a la que pertenece. Ahora yo te preguntaré, ¿de qué te servirá avanzar hacia más excelencia cuando tu familia se está perdiendo atrás? Gloria al nombre del Señor. Cuando tu familia se te está quedando fuera del arco. Aleluya. Cuando tu familia está ofreciendo fuego extraño. ¿Por qué? Porque yo no me siento con ellos en el sacrificio. Y le digo, el sacrificio hay que hacerlo en santidad delante de Dios. Aleluya. La excelencia tiene que empezar por casa. La excelencia tiene que empezar por la familia. El liderazgo, el juicio va a comenzar por la casa de Dios. Y aquí sería, va a comenzar por mi casa. Mi familia tiene que estar bien antes de yo querer ser un hombre grande en Dios. Que repito, no es malo, pero ¿dónde está mi esposa? Hay hombres líderes o danas, aleluya, líderes que de pronto tú la ves llena de gracia y tú ves su presentación y dices y la presentación no hay esposa, no hay hijos, no hay nadie. Explíqueme eso, alabado sea Dios. ¿Por qué conozco usted casado y no va a presentar a su pareja? Yo no le voy a decir, quizás como algunos por ahí, ¿verdad? Que dirían, yo tengo la mujer más hermosa del mundo. ¿Por qué no le estoy diciendo que haga eso? Aleluya. Porque muchas veces la esposa nos mira del banco y dice, es hipócrita. Aquí sí soy princesa, dice la hermana, aleluya. Yo no le estoy diciendo que haga el culto para la garra, no. Pero le estoy diciendo que su familia tiene que ser un punto importante en el liderazgo, gloria a Dios. Que su familia tiene que jugar un rol importante en la excelencia, aleluya. ¿Sabe lo que sufren los hijos? Los hijos porque los padres o madres no tienen el chance de darle un abrazo porque están tan enfocados en el liderazgo, en el crecimiento, en el alcance, aleluya, en caminar hacia la excelencia, que se olvidaron de ellos. ¿Sabe lo que sufren? A veces usted es hijo de Carriado, Dios es que sube lo siente y le dice, ¿Qué te pasó en el camino? No te enseñaron por qué te fuiste. Yo le aseguro que lo que le falta es alguien que le dé un abrazo y le diga así, papá, ya hoy no hay culpa en la casa. Hoy llévame un parque, por favor, papá. Aleluya. Déjame salir de ella. A su nombre. Pero es muy lamentable y creo que para Noé hubiese sido muy lamentable cumplir el plan de Dios de hacer un arca, pero que su familia se hubiese quedado fuera. No porque quiso, sino por negligencia de él. Se hubiese sentido mal. Hubiese descansado el arca y él hubiese dicho, sí, cumplimos la meta, alcanzamos el logro, pero ¿y dónde están mis hijos? Pero ¿y mi esposa dónde está? Aleluya. Y quizá hubiese querido entonces devolver la cinta si lo hubiese pasado. Y hubiese dicho, mejor, lo hubiésemos agarrado de cadena en la casa y hubiésemos dicho, Jehová, que el diluvio nos traje aquí, pero seguiremos en familia adorando tu nombre desde esta casa, Dios. Aleluya. A su nombre, a nombre de Cristo. Familias excelentes darán como resultado entonces que avancemos hacia más excelencia en el Señor. Lo segundo que debemos tener es un corazón humilde. Lo segundo después de una familia excelente es un corazón humilde. y parece que esto empezó serio, pero va a seguir serio hasta el final, porque fue lo que... Y yo le decía a mi hijo mío en el camino, digo, déjame irse a casa, se me quedó el bosquero, porque sin eso yo no hago nada, aleluya, así que yo no tengo más nada que lo que hay aquí de bosquero que nos dio el Señor para usted esta tarde. Así que digan, gloria a Dios. A su nombre. Lo segundo que se necesita es humildad desde el corazón. Si Dios ve que tu corazón se va a doblar, Él te va a frenar el camino a la excelencia. Porque Dios prefiere verte siendo un líder sin excelencia, pero lleno de la gloria, que es un líder con excelencia, pero prepotente y orgulloso. Dios trabaja con el corazón. Dios ve el corazón. Mira, Dios no ve mi capacidad, mi intelecto. Dios no ve si soy profesional. No, no, no. Dios ve mi corazón. No voy a apoyar los que son libidales extremos, que creen que Dios come corazón. Yo no estoy diciendo que Dios come corazón. Yo no estoy diciendo que Dios ve el corazón. Mira, espera. Dios, antes de llamarte al liderazgo, antes de dar la excelencia, va a ver cuál es tu corazón. ¿Quién lo dice? Primera Samuel 16, 7. Dice Samuel cuando vio a Elías, delante de mí. Oye, y Samuel es un hombre de Dios, que se sepa. Delante de mí, dice Samuel, está hundido. ¿Y por qué? Porque el chico llegó con un traje, llegó con un, oígame, pero hermoso, y entonces alto, fuerte, blanco, con un cabello enorme, Samuel dijo, Dios va, páralo ahí que esté hundido tuyo. Y Dios va, le dice, a mí no me importa si le salen ese o no, aleluya. A mí no me importa si los músicos le acompañan o no, esos son ustedes, que los han nombre del Señor. A mí no me interesa si es alto, si es bajito, eso lo mira el hombre. Y le digo, Samuel, aguántate. ¿Qué? ¿Qué? Es profesional, ha hecho buenos cursos, tiene título, yo repito, eso es bueno, prepárense en Dios, aleluya. Pero eso nunca va a sustituir la humildad del corazón, no me ha ido. Si eso va a dañar tu corazón, mire, si hablar bien te va a dañar el corazón, sigue hablando como está hablando, aleluya. Si tocar bien te va a dañar el corazón, pues sigue tocando como toca, porque lo importante es que guardes tu corazón. A su nombre, al nombre de Cristo. Samuel, párate. yo no miro lo grande de su estatura, al contrario, muchas veces son lo que yo deseo. Yo no miro la fama que alcanzó, al contrario, muchas veces yo no lo recibo. Yo decía el domingo pasado, mire, hablando con gente humilde, qué bueno, yo decía, mire, olvídese, en un momento determinado, olvídese del escenario, y qué hago, concéntrense en que lo está haciendo para Dios, aleluya. Porque de pronto, muy peloso, tú paraste a cantar, y de pronto nadie te alcanza, y nadie te acompaña, cualquiera dice, voy a soltar este micrófono, hombre, aleluya. Es como los predicadores, que están siempre, como que le dicen, prendido en llama. Que ellos se paran, y la gente está así como usted, y ellos prefieren mejor soltar el micrófono, y ellos dicen, ¿estásate? Si está muerto. No, no, yo sé que usted no está muerto, usted está vivo. Porque ellos quisieran ver más fuego, ilusión y movimiento, que quizá una palabra que cambie el corazón tuyo, y la mano, vamos a Dios. Ustedes, no olvídese del panorama, cuando usted vaya a cantar, si no lo alcancen, que se paren ellos, usted no está haciendo para Dios. Sí, pues entonces, ¿qué hago? Cánteme al Señor, aleluya. Porque, porque aunque aquí no te alcanzan, los del cielo son perfectos tocando, aleluya. Y ellos sí están recibiendo lo que está pasando, santo aquí abajo. A su nombre. Su nombre. Parece que todo el sonido me lo concentraron hacia allá, y va a tener ahorita que bajar hacia allá. Porque al no escucharme, pues siento que me esfuerzo un poquito más. A su nombre. Porque yo, dice Jehová, no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón, aleluya. Y yo dirá, pero ¿cómo se pudo equivocar Samuel? Como mismo se equivocan los hombres de hoy. Igualito, aleluya. En ese mismo orden se equivocó. Y Jehová le dijo, Samuel, te equivocaste. ¿Por qué? Porque ese no es mi ungido. Aleluya. Cuidado, ¿quién usted cree que es el ungido de Jehová? ¿Cómo voy a hacer que usted también esté equivocado y errado? ¿De quién verdaderamente es el ungido de Jehová? Porque en ese escenario, Dios tuvo que cancelar la reunión de Samuel. Y le dijo, Samuel, ese no es mi ungido. ¿Y cuál entonces Jehová? Después de ahí estaba típido Samuel. Porque los demás que pasaron eran grandes también. Y Jehová le dijo que él desechaba eso grande. ¿Por qué? Porque Jehová quiere gente chiquita ahí. Chiquita. Así que si usted es chiquito, no se divide, por favor. A ver cómo los hombres chiquitos, que a más chiquitos, más abiertos. Aleluya. Así que si usted es chiquito, está más calificado, delante del Dios de la gloria. A más a pie. A menos lo sepa ser. Aleluya. Más está en la vista del Señor. Gloria a Dios. A menos lo sepa ser. Más del cielo te está mirando. Aleluya. Por eso que la gente dice, yo no lo sé hacer. Dios dice a pie que te quiero. Yo no sé hacerlo. Dios dice a pie que te se deshomé. Pero que yo no lo sé hacer, Señor. Y Dios dice, pero lo único que sube a decir lo que tú haces, lo único que está llegando a que haces lo que tú haces. ¿Cómo así, Señor? Sí. Porque tú lo estás haciendo desde el corazón. ¿Sabes? Uno de los problemas que tiene la excelencia está enfocado en la humildad del hombre. Yo recientemente me tocó en una familia, pastor. Una familia que llegó hasta donde dice la historia, arrastrándose a los Estados Unidos. Cuando decido así, llegaron y pasaron el trabajo como todo el que llega. De pronto Dios les permitió crecer y elevarse y estar en buenas posiciones y me tocó a mí visitar pues un pariente, me parece que es cercano, y se indignó a la persona y me dijo algo doloroso para él. Y yo, pero ¿cómo es posible, pastor? que ese era, vamos a ver si se puede decir aquí, que ese llegó arrastrándose aquí y ahora no es capaz ni de visitarlo a nosotros, solo porque tiene un carguito allá arriba que cree que es la gran cosa, alabado sea el nombre de Jesús. Pero, pero ahora, pastor, llegó con un ciudadano dominicano que compartía con él y él dijo, si te voy a llevar. Dios acepta. Pero, ¿hasta dónde llega la falta de humildad en el corazón de un hombre que se cree algo, alabado sea el nombre? No sabiendo que Dios mira de lejos, aleluya, al antiguo, Dios no quiere saber nada de lo orgulloso, alabado sea el nombre del Señor. Dios no quiere saber nada de gente que cree que ellos y que los otros no, usted se equivocó, aleluya. Hay como siete mil que no han doblado las rodillas todavía antes va. Hay mucha gente, usted crea que el único santo, hay mucha gente que todavía guarda la santidad delante de Dios. Aunque usted crea en un momento dado que si usted no está en el culto está apagado, usted se equivocó, aleluya, porque lo importante del culto es ser bendito sea Dios. Si Él está, usted no hace falta de nunca, así que bájese de esa montura donde está. Llénese de humildad para que Dios lo ponga en alto, alabamos sea Jesús. Yo quiero ver otro punto, es mismo, lo que, lo que debe tener antes de avanzar hacia la excelencia, debe tener una mente consciente, ¿consciente de qué? Consciente de que debo enseñar a otros para que la excelencia continúe. hay ministerio, concilio, instituciones que han fracasado, se han caído. Y usted dirá, ¿por qué se cayeron? Porque nunca tuvieron conciencia, ¿conciencia de qué? De que somos transitorios en la vida, aleluya, y de que yo tengo que pasar a otro el manto que me dieron a mí para que la excelencia pueda seguir avanzando, gloria, gloria, en el Señor. Pero cuando falta humildad, aleluya, cuando falta humildad, entonces la conciencia se nubla y la conciencia no ve y de pronto hay una generación que no quiere dar un paso a la que está subiendo porque la ve como su adversario enemigo, no sabiendo que no es su enemigo, es la generación que te va a deemplazar a ti. Quedamos contigo entonces, pásame el manto que yo voy a hacer tan excelente como tú lo estás haciendo delante de Dios. A la mano sea Jesús. Para Moisés, Josué no fue una amenaza. Nunca. Para Moisés, un líder avanzando hacia la excelencia fue. Josué nunca fue una amenaza para Moisés. Moisés vio a Josué como un sustituto al alabor que Jehová le había encomitado en duda porque su corazón no tenía humildad, gloria, perdón, no tenía arrogancia a su corazón, era un corazón humilde. Ahora, el problema es que para Saúl, David fue su amenaza. Yo hubiese sido Saúl, sabiendo que el que sigue David, ¿qué hago? Me enfrio con él, pastor, pero si fuera el que sigue yo quiero que está tranquilo contigo, aleluya, ¿por qué? Porque así me va a tocar que soy puestecito en el gobierno, gracias, aleluya, algo me va a tocar si yo soy, aleluya, el que entiendo que tú eres mi sustituto, pero no, Saúl no lo ve así, porque cuando el corazón está lleno de orgullo, el hombre se cree bien grande, Dios no le deja avanzar más de ahí y él entiende que se hace indispensable en el asunto y él ve a todos quizás como el hombre dice que nació otro rey díganme dónde está que lo voy a ir a adorar a gente que está loca por saber quién que le va a sustituir y yo le cregué para dándole de un kilo con aceite ese día de un po porque tú eres quien me va a sustituir a mí no, 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 loco por saber quién es lo que pasa es que hay gente que yo la tiene muy en el secreto y tú no ves tan normal, tan simple que tú dices no, hay que hacer tipo no tiene gracia y yo diciendo lo estoy preparando porque te voy a cortar a ti papá una mente consciente de saber que junto a la humildad yo tengo que entender que tengo que preparar a los próximos que siguen porque si no preparo esto va a fracasar va a perecer no habrá más excelencia porque ya terminó el periodo de Josué y yo no digo que Josué tuviera un mal corazón yo digo que se encontró tanto en un liderazgo que se encontró que era transitorio en la vida vamos al nombre del Señor pero el corazón antiguo no, no, no capaz y miren que cosa que el más excelente de los excelentes dice Juan capítulo 13 4 y 5 que un día lleno de humildad se levantó de la mesa o de la cena y se quitó el manto y con el manto el agua empezó empezó a lavar los pies de sus discípulos diciéndole para ser grande hay que antes ser pequeño alabado serlos para alcanzar altura hay que llenarse de humildad en el corazón para ser excelente hay que bajar aleluya hasta los pies con el oriento de los discípulos y le dijo yo le estoy dando un ejemplo para que como yo hago ustedes también hagan ahora yo le preguntaré un niño alcanzado estatura es capaz de bajarse y reconocer que el humildo está delante de ustedes cuando Saúl escuchó que David mató aleluya a diez miles y él a mí le dijo pero ¿quién es ese David? él te vio mire y buscarlo al reino además ese era el que le sacaba a los demonios y quería matar aleluya ese era el que lo ayudaba a estar libre y quería quitarle la vida solo porque el liderazgo se brilla amenaza bravado salida denle un aplauso a Jesús de la vida yo lo repito de nuevo para ser un líder excelente tiene que cuidar su corazón del orgullo tiene que cuidar su corazón del alto concepto más de lo que debe tenerlo tiene que cuidar su corazón y llenarlo de humildad aquí en el Señor hay que tener un corazón humilde aquí en el Señor si el corazón no es humilde mire usted podrá hacerlo súper bien pero Dios no quiere saber nada de usted hay gente que Dios le dirá ¿y tú quién eres? yo no te conozco y Él le dirá pero yo estaba en Facebook yo estaba en los canales de YouTube yo tenía mil vistas alabándose a Dios de gloria y el cielo me dirá en esta computadora tu nombre me aparece aquí aleluya aquí en el cielo nadie te ha dado la gloria al nombre del Señor aquí también a recibir lo que tú has hecho así que hijo ¿de dónde tú saliste alabándose a Dios? ¿y qué fue lo que le pasó? que su corazón no fue humilde su corazón no fue humilde aleluya hay que humildar nuestro corazón fui con un lugar el pastor no acreditar fui con el mar a cosas del trabajo y la gente te mira diciendo ¿por qué? dice ¿qué haces de aquí? y yo le digo si ustedes supieran lo que yo adiós aleluya dijeran qué bueno que llegó un hombre que te añadió para que el diablo se vaya de este lugar y la empresa cambia alabándose al otro de Jesús porque de pronto la gente te juzga por lo que ve de ti pero Dios ve tu corazón yo repito yo me quiero quedar ahí solo diciéndole a usted esta tarde guarde su corazón del orgullo la gente que empieza yo vi alguien recientemente no sé si va como de aquí ya lo había visto ahí en esos días que le invitaron a cantar a una actividad increíble lo que pasó después que él terminó esa actividad yo lo vi en otro pastor pero cuando yo lo vi transformado yo dije ¿dónde se le fue a humildar? ¿dónde se fue? wow de repente a los al nombre del señor y se subió al escenario cuando se subió y solo que le invitaron a ser cantor y yo dije que pobre en mi corazón yo dije que pobre porque cuando se le fue la humildad se le fue el espíritu que yo ya dentro y es verdad él se paró en la tarima y cantó pero cantó vacío seco hueco quizá alguien diga sí pero ¿qué voz tiene? ¿de qué sirve la voz y la palabra no cambia los cronchones que están sentados a lucha? ¿quién diga sí pero ¿qué? ¿qué es que entona? ¿de qué sirve que entone si los temores no salen del círculo donde se está cantando alabado sea Dios el asunto de la vida era que tocaba era que tocaba y el diablo se iba ¿usted cree había música en el palacio mejores que David? el pueblo pequeño tocaba y Saúl seguía igual era como si el espíritu hiciera fiesta y David no había tomado quizá clase de música pero sabía tocar el alba ¿con qué la tocaba? con un corazón humilde la tocaba y cuando la tocaba con el corazón humilde la palabra dice que el espíritu que había en Saúl desaparecía y él tenía paz ¿qué generó la paz? la voz no la humildad del corazón alabados a Dios ¿qué generó el cambio? que yo soy el predicador no que yo lo haga para Dios con humildad aleluya así que generalmente que se siente mal hasta si alguien usa el que le dice pero qué mensaje poderoso yo te preguntaré y Dios dice qué poderoso el mensaje porque lo más que hay es gente bueno esto ya llegó un mensaje diciendo que que es una mascargada solo porque entra a la página y darle me gusta o sea lo más que hay gente clas que le dicen por ahí que de pronto ellos están ahí solo mira el mensaje no pudo generar ni cambio ni impacto y ellos como quiera son como la vacila que van a decir pero qué mensaje poderoso porque quiere mantener de lengua arriba allá arriba allá arriba y Dios dirá de verdad estuvo poderoso y por lo menos que usted le pregunte y de qué plato el mensaje oye usted sabe lo que van a decir un lado fue tan glorioso que yo ni me acuerdo del pego ya fue tan poderoso que no me cambió aleluya no generó impacto en mi vida donde estuvo el poder entonces gloria al mundo del señor hay que tener para avanzar hacia un liderazgo excelente hay que tener humildad y hay que tener una mente consciente den un aplauso una vez más al final del bolso vamos a ver dos puntos más ahora qué necesito qué debo tener tres cosas una familia excelente humildad y una conciencia o mente consciente usted no vivirá eternamente aquí sujeto a la carne somos transitorios pasajeros mañana alguien nos va a sustituir prepárenlo la sustituirá usted yo yo me siento triste porque a veces me va a hablar de la población voy a quitar el mérito pero usted va a lograr donde toda la directiva pastora es la directiva así no es que esté mal pero tú mirá y dónde está el reemplazo o sea no mi candidato pobre no hay en la directiva y tú dirás no sé o sea ya ellos son transitorios alguien decía ayer después que el hombre arrastra los pies ya está cerquita así que eso usted estaba arrastrando los pies le va antes lo amén y ahora la gente va a empezar a ver si lo está arrastrando o si o si los pies todavía bien altos al nombre del señor pero tú dirás ¿y dónde está el futuro? aleluya o sea ¿dónde está la generación que va a generar cambios con excelencia con excelencia voy a decir algo si no la formamos ellos son los que se van a quedar porque usted sabe lo que van a ser ¿verdad? si no los formamos ellos son los que se quedan como quiera se quedan ellos pero si no los formamos después usted no esté aleluya míreme la temporada de los jueces cuando moría el juez el pueblo volvía a hacer de todo lo que hacía en álcaro salto hombre señor porque le faltaba un líder ¿qué necesito para yo tener un liderazgo excelente? solo voy a ver dos cosas de esto aquí ¿qué necesito? lo primero que necesito es mantenerme conectado al excelente y de una vez lo voy a decir el otro y necesito usar menos el yo y más él lo voy a decir dos cosas necesito estar conectado al que es excelente por sobre todas las cosas eso es lo primero Cristo dijo que desconectado de él nada podemos hacer ahí es que viene el problema de esta generación que quiere excelencia pero desconectado de Dios yo quiero milagros pero no conectado al que hace milagro yo quiero cambio y quiero algo poderoso pero lo quieren desconectado de él y desconectado de él no habla sucederá ahí es que viene entonces el problema mayor de la temporada el que que si si él no lo sana lo sano yo dicen mucho por ahí si él no le habla me le meto el plan de la mente lo más que tengo es psicología aquí a los hombres del señor de gloria porque porque como está desconectado Dios no hace nada con el que está desconectado el que está desconectado está apagado pero usted lo ve y usted el que está desconectado y el que está desconectado lo ve pero cuánto fue el hombre está desconectado y como tú estás en su mismo nivel te desconecta entonces tú entiendes que él está lleno de la gracia y la gloria de Jehová es que tú estás desenfocado de Dios y por él te lo ves como un enfocado de él a su nombre como usted me va a decir a mí que un culto estuvo glorioso si no se predicó como así wow pero que opción fue estuve en el culto y no se predicó pero que opción es entonces si Pablo que Dios fue aquí me habla el lengua ahora te voy a enseñar la palabra oye Pablo aquí aquí él me 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 avanzaba mire aleluya tú estaba en hierro de gloria de talento de ministerio eso tenían de maja y de iglesia pero cuando Pablo llegó y este desorden que hay aquí aleluya como que aquí no se predica la palabra del señor como es que aquí solo se canta corre 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 aleluya y hay y hay un momento dado que se canta tanto coro pastor anoche de hecho le llamamos a la iglesia o le enseñábamos acerca del acto de presidir a veces se canta tanto coro que el que va a predicar dice pero ya ya hay tiempo de mensaje y se fue que hacemos ahora ya se fue por más que quiera lo voy a hacer bajo una presión y bajo presión nadie va a recibir la palabra de Dios a su nombre entonces Cristo dijo que yo necesito estar conectado de él para que entonces mi liderazgo sea un liderazgo excelente y el otro punto es yo necesito usar menos yo y más de él yo sé que se está ligado de nuevo a la falta de humildad pero Jesús dijo de Juan Mateo 11 11 de ciento os digo entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el bautista y por qué lo dijo Juan nunca enfocó el yo sino enfocó a él por eso dijo es necesario que yo me engue para que para que él crezca a Dios por eso dijo yo bautizo en agua para arrepentimiento pero no no me alaben no me aplaudan yo no quiero nada de eso el que viene tras mí a ese si hay que honrarlo aleluya el que viene tras mí a ese si hay que saltarlo él no te va a bautizar con agua no él te va a bautizar con espíritu santo y fuego aleluya cuando él venga él te reenseñar lo que servir a Dios alabado sea Dios nunca se paró en el altar a hablar de él siempre se paró a hablar de Jesús de Nazaret aleluya siempre se paró a hablar de los grandes que ve por eso Cristo dijo no hay nadie como Juan y por qué más lo dijo porque Cristo fue excelente usted cree que Cristo fue excelente dígame María tú un hijo excelente yo no creo eso por eso yo hablo de María hasta yo hasta yo digo hermano párese ahí usted no sabe de quién está hablando venga hacia ahí a usar nombre del Señor porque estuvo aún excelente al más excelente de los excelentes que le hizo excelente a Jesús déjeme entrar un poquito de problema aquí que hizo excelente a Jesús de Nazaret dice la Biblia que el ángel le dijo a José no temas tomar a María como tu esposa porque lo que hay en ella no es de ella y de quién es del Espíritu Santo lo que hay en ella es excelente porque porque lo puso el Espíritu Santo de Dios por eso yo atribuyo la escenencia de Juan a algo que pasó cuando María visitó Elizabeth que pasó que cuando ella la visita dice que cuando oye la salutación se movió la criatura en el vientre y cuando se movió ella fue llena del Espíritu Santo de Dios ahora Juan sale del vientre y Juan no es natural ni humano y que es Juan entonces un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios a su nombre menos yo uso y más él porque él merece la gloria y que fue lo que hizo Cristo en su ministerio dijo la excelencia de mi ministerio de mi liderazgo no la debo a que hablo como quien tiene autoridad no yo la debo a lo que llevo adentro que llevo adentro el Espíritu Santo que me sentió sobre mi aleluya y que cuando me estaban bautizando él dijo yo te voy a acompañar no te voy a dejar solo